Y esta mañana saludo con mucho gusto a Pedro Centeno Santaella, director general del Issste. Vamos a conversar precisamente con él sobre los retos al frente de la institución. Pedro, un gusto saludarte. Buenos días. Gracias, Pedro. Igual a ti. Buenos días a ti de tu auditorio. Pedro, recibes esta institución después del desempeño en Virmex, de estar con la tarea de las vacunas, de verte seguido en las mañanas en el aeropuerto, ahora con esta encomienda. Y conoces las entrañas del sector salud y estás conociendo al Issste. ¿Cómo lo encontraste, Pedro? Gracias, Juan. Primero, pues, agradecer la confianza del señor Presidente de la República, del señor López Obrador, para este encargo. Efectivamente, conocemos al instituto, de sus entrañas, y, bueno, estamos para poder mejorar la atención a nuestros derechos habientes, que es la instrucción que tenemos del Presidente de la República. Y una de las prestaciones más importantes que da el instituto, pues, tiene que ver con la salud. Tenemos más de, creo, 1.145 unidades médicas. De ellas, cerca de 900 son lo que llamamos primer nivel, que son los CAP, Centros de Atención Familiar, Unidades de Medicina Familiar y Tínicas de Medicina Familiar, que es lo que nos estamos enfocando hoy a mejorar nuestro servicio. Y tenemos cuatro heces fundamentales. Uno tiene que ver con mejorar la infraestructura, mejorar su equipamiento, mejorar la atención con respecto a nuestros derechos habientes, un trato humano. Y, tercero, el tema informático, mejorar esta herramienta tecnológica para que nuestros derechos habientes tengan mejores posibilidades en el tema de sus tratamientos. Entonces, lo que estamos haciendo, creo que es un reto importante. Tenemos ya, hicimos un compromiso de recorrer las 1.145 unidades médicas en el país. Ya llevamos 11 recorridas en la Ciudad de México, en el Ciudad de México. Y, pues, vamos a terminar este recorrido en un año. Seguramente tenemos ya tocadas todas nuestras unidades médicas a nivel nacional. Ese es uno de los ejes fundamentales que tenemos. Creo que es fundamental este gran instituto, que ya prácticamente cumplirá 62 años fundados, pues, recupere su grandeza, recupere su calidad de atención a nuestros derechos habientes. Y recordar que mucho de la infraestructura que tenemos es una infraestructura que lleva algunos años ya y que tenemos que ya prácticamente generar algunos carteras de inversión para construir algunos hospitales a mediano y largo plazo. En eso estamos. Por lo pronto, Pedro, pues, es un reto enorme porque entras a la mitad del sexenio, vienen tres años más por delante, hay que pisar el acelerador. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta el instituto para llevar a cabo toda esta reingeniería? Tenemos un presupuesto suficiente para ello. Tenemos recursos para invertir. Yo creo que la pandemia detuvo un poco el proceso de inversión de nuestro instituto. Hoy lo vamos a recuperar de manera muy importante. Tenemos más de 3 mil millones de pesos para eso en específico, que es la infraestructura y el equipamiento. En principio de año tenemos la posibilidad ya de entregar 49 unidades de medicina familiar que ya se terminó la obra civil y estamos ya en el proceso de equipamiento para que a finales de enero vamos a entregar 49 unidades de medicina familiar. En Guerrero vamos a estar en Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Campeche, Tabasco y Nayarit. Tenemos dos temas fundamentales. Vamos a tener dos grandes hospitales que se llaman APP en Tabasco y en Nayarit, que son nuevos los hospitales y que van a generar condiciones muy importantes en esa área geográfica de nuestro país para nuestros derechos habientes. Creo que son buenas noticias. Sin duda. Esto ayudará a que la infraestructura empiece a mejorar en nuestro instituto. Servicio Universal de Salud es la meta. Pedro Centeno Santaella, director del Issste. ¿Hacia allá se encaminan? Sin duda alguna. Yo estoy convencido que el sistema médico de salud es fundamental en nuestro país. Nos ordena, nos permite hacer compras consolidadas, nos permite homologar procedimientos, nos permite homologar infraestructura y sobre todo garantizar el derecho humano a la salud. Es fundamental. Y el tema del abasto, pues estamos muy atentos para que en el Issste tengamos el abasto suficiente para que no tengamos ningún problema en ese sentido. Así es. Y este tema me lleva a un asunto del que ha tocado el presidente en repetidas ocasiones cuando hablamos de medicamentos. La corrupción que se venía dando en el sector salud precisamente en esta área. ¿Cómo combatirla al interior del Issste? Estamos precisamente en eso. Creo que las herramientas tecnológicas nos van a permitir que nuestras farmacias tengan un control mejor para que no haya corrupción, porque efectivamente sigue habiendo corrupción y ya es menor, pero tenemos que acabar. Yo creo que la divisa es cero corrupción en la institución y en eso vamos a ser totalmente radicales. No vamos a tolerar por ninguna instancia, en ningún tipo de nivel, que haya corrupción. Y si hay corrupción, pues pedirle a nuestros derechos de dientes que nos apoyen, son nuestros ojos, son nuestras manos, para poder evitar y cerrar el paso al tema de la corrupción. También tenemos una visión de generar... La clínica es nuestra, porque muchas veces nuestros derechos de dientes nos pueden ayudar para denunciar falta de equipamiento, falta de mantenimiento y eso genera condiciones para diseñar un sentido de pertenencia a los de ellos, porque al fin y al cabo, la infraestructura, pues es de nuestros derechos de dientes. Los ambos diseñadores del Issste son los derechos de dientes y queremos tener una relación expresa con ellos. Tenemos dos privilegiados, los adultos mayores y nuestros niños. Ellos serán la punta de lanza para garantizar esta visión, este anhelo de un estado de bienestar. Pues ahí está el mensaje, precisamente era parte de mi pregunta. Los derechohabientes, ¿qué les querías decir? Y esa parte de la colaboración es fundamental. La información de ida y vuelta para que el Issste funcione. Sin duda alguna, eso es fundamental. Creo que es parte de una nueva visión de un nuevo país y también de una nueva forma de hacer la administración pública y por supuesto también de que los ciudadanos tienen que exigir sus derechos y en eso estamos. Como somos servidores públicos, servimos a la institución y servimos a nuestros derechos de dientes. Muy bien, Pedro Centeno Santaella, te agradecemos mucho. Ahora como director del Issste, antes en Virmex, siempre la colaboración para este espacio. Y mandarte un abrazo, Pedro. Desearte lo mejor para el próximo año en esta encomienda, en esta nueva tarea. Felicidades y gracias. No, al contrario. Muchas gracias por el interés en el Instituto. Felicidades a ustedes y a sus oficios y al auditorio. Abrazo fraterno a la distancia. Gracias, gracias, Pedro. Buenos días, Pedro Centeno Santaella, director del Issste. Y nos vamos ahora con Alex García, ciencia. Gracias.